En la simple vista televisión estamos con el licenciado Yair Araiza, secretario técnico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de Chihuahua y vamos a platicar con él para a simple vista televisión informando como siempre Chihuahua y Chiapas en México y más allá de sus fronteras. A simple vista televisión la información que no se vende ni se oculta. Pues vamos a comentar sobre el informe de este año 2022, aunque se refiere al informe del 2021 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que presentó el presidente, el licenciado Néstor Arbendariz y vamos a platicar con el licenciado Yair al respecto. Platíquenos, ¿cuáles fueron los logros, lo más notable de este informe? Bueno Rosario, gracias por acompañarnos aquí en la Comisión y saludo a todo su público que la signa siempre vista. Efectivamente, en cumplimiento a lo que dispone la Constitución local y la ley de la Comisión, el presidente de este organismo rindió su informe de actividades y este informe debe de especificar o detallar las acciones realizadas durante el mes, el primero de enero del año y el 31 de diciembre de cada año de manera que se acaba de rendir este informe del año 2021. Lo que presentó el maestro Néstor Arbendariz se compone o tiene una doble visión, una hacia el interior del organismo y otra respecto a la actividad desarrollada al exterior del mismo. Este es el tercer informe de la administración del maestro Néstor Arbendariz y desde un inicio él ha estado trabajando internamente en la profesionalización del personal, se han dado más capacitaciones, se ha hecho una selección de profesionistas más especializados en la materia de derechos humanos y también se han desarrollado una serie de alineamientos y documentos que internamente eran muy necesarios para la institución como las condiciones generales del trabajo, como una propuesta de nuevo reglamento interior, como un código de ética y poco a poco se ha ido construyendo una nueva dinámica de trabajo de los procesos aquí al interior del organismo. Eso es en cuanto a lo interno. En cuanto a lo externo, pues desde luego que trabajamos en la labor de prevención y eso significa trabajar actualmente en labores de capacitación y de promoción y difusión de la cultura de los derechos humanos. En el año que se informó, 2021, se desarrollaron más de 1.300 actividades de capacitación y tuvimos un alcance de un poco más de 47.000 personas. Abarcamos sectores, el sector educativo en todos sus niveles, al sector público, desde funcionariado municipal, estatal y federal y también desarrollamos actividades con organismos de la sociedad civil y el sector privado particularmente en la promoción del distintivo de empresa comprometida con los derechos humanos. Esa es la labor preventiva que pudiéramos destacar y desde luego que ya hay otra cuestión que es de la protección de observancia de los derechos humanos en lo que concierne a las quejas, las gestiones, las teorías jurídicas y la emisión de recomendaciones. En este aspecto, ¿qué tiempo se llevan para preparar ese informe? Van desarrollando todo lo que en el año 2021 se está presentando, las acciones. ¿Qué tiempo les lleva para culminar todo esto? ¿Hasta qué mes ya tienen preparado todo para presentarlo ante los chihuahuenses, al Congreso del Estado en primera instancia? Sí, es una horda labor que involucra a muchas personas de aquí del organismo, personal profesional y nosotros iniciamos una planeación a partir del mes de octubre, comenzamos a recopilar toda la información para noviembre y lo que resta del mes de diciembre, ya con una proyección al concluir el año, para que en las primeras semanas del mes de enero afinemos los últimos detalles y ya pueda someterse a la aprobación del presidente. Desde luego que este trabajo, a veces, como involucra a tantas personas, no es tan fácil concluirlo de un día para otro. Necesitamos, por ejemplo, en la cuestión administrativa, terminar todos los cálculos de lo que se ejerció en el año. En materia de quejas, pues tenemos que registrar hasta la última queja que se radicó en el año correspondiente y la recomendación es que generalmente la última recomendación del año se emite siempre hasta el 31 de diciembre. Entonces, son datos que tenemos que ir ajustando en los primeros días del mes de enero. Así que esto implica una labor titánica realmente de revisión y de precisión porque sí tenemos un equipo directivo muy profesional que nos ha orillado a que todo sea comprobable en toda la información que hay que presentar en el documento y por ello el presidente ha sido muy cuidadoso en transmitir lo que se informa de la actividad de este organismo. Entonces, son prácticamente dos meses, dos meses y medio de mucho trabajo para organizar la información. ¿Quiénes participan? ¿Cuántos son los que integran este informe, desarrollan el contenido? Bueno, es desde el equipo directivo, ¿verdad? La actividad en sí recae en la Secretaría Técnica Ejecutiva, acá con un servidor, hay un equipo en la unidad de investigación y de estadística de aquí de la institución que es quien compila estos datos, pero cada una de las áreas sustantivas como son capacitación, como son administración, transparencia, orientación y quejas, todas van alimentando este documento y al final hay un equipo de tres o cuatro personas de la coordinación de planeación y seguimiento del área de comunicación de aquí en la comisión y ya en conjunto con el presidente quienes definimos la información que debe estar en ese momento. Y sí, es importante también saber, ¿cuál es la situación de los derechos humanos en el Estado de Chihuahua? ¿Cómo observan ustedes con todo este trabajo que han desarrollado en este último año? ¿Cuáles son las condiciones? Sí, el presidente en su mensaje ante el Congreso del Estado invitó a los titulares, a todas las titulares de los poderes del Estado a la construcción de un programa estatal de derechos humanos. Chihuahua es de los pocos estados, me parece que hay 11 estados únicamente que no cuentan con un programa de esta naturaleza y ello partiría a través de un diagnóstico. Ese diagnóstico pudiera iniciarse en una primera parte con este informe que se presenta justamente. El informe que se presenta a los poderes del Estado contiene la información detallada de todas las actividades de promoción, difusión y protección u observancia de los derechos humanos. Entonces, de aquí se pueden sacar muchos indicadores respecto a las autoridades que son mayormente señaladas, los actos violatorios más recurrentes, el tipo de recomendaciones que emitimos y a quién les emitimos las recomendaciones. Entonces, hay una tendencia que puede ser identificada desde el ejercicio anual de rendición de cuentas que hacemos aquí en la Comisión, pero que desde luego, cruzando la información con las demás autoridades, se pudiera generar un diagnóstico que nos permita conocer a fondo cuál es la situación de los derechos humanos aquí en Chihuahua y eventualmente trabajar en un plan de trabajo ya para implementarse con acciones concretas desde la política pública estatal. ¿Hay cambios de los últimos años con respecto al año 2021 en mejorar las resoluciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Sí, ha habido una evolución, digo, en mi caso que llevo para ocho años aquí en la institución. Yo mismo he visto cómo ha variado en los últimos años el comportamiento de las quejas, particularmente a raíz de la pandemia. En el año 2020 registramos un considerable descenso de la prestación de las quejas y entendíamos que había una menor movilidad y, por lo tanto, una menor interacción entre personas y autoridades y ello disminuyó considerablemente estas quejas. Esa tendencia se ha mantenido relativamente, de manera que en el año 2021 registramos 657 quejas en total, en una cifra bastante menor a la del 2019, por ejemplo, pero también hemos incrementado la participación activa de aquí en la Comisión en materia de gestiones. Cada año se ha ido incrementando la presencia de la Comisión para resolver algún asunto de manera inmediata. ¿Y cuáles son las quejas que han registrado? ¿Cuáles son los rubros que tendría que atenderse principalmente? Bueno, principalmente lo hemos manifestado en las corporaciones que tienen áreas de seguridad o seguridad pública son las que mayormente son las denunciadas, en este caso la Fiscalía General del Estado, lo que es las autoridades estatales, la Secretaría de Seguridad Pública también, y en una menor medida se encuentran también la Secretaría de Salud, Pensiones Civiles del Estado y la Secretaría de Educación y Deporte. Los hechos varían, son señalamientos diversos, pero en su mayoría tienen que ver con la legalidad de seguridad jurídica, esta prerrogativa que nos indica en la ley justamente cómo se debe actuar ante un caso determinado y que algunas autoridades no observan lo que se dispone en la ley. También hay otra violación que es a la integridad de seguridad personal y que generalmente está asociada al comportamiento de las autoridades o los cuerpos policíacos. Cuando detienen a alguna persona hay un uso excesivo de la fuerza, se generan lesiones, hay algunos señalamientos de amenazas, intimidación y eso constituye una violación a la integridad de seguridad personal. Entonces, en gran medida son esos los señalamientos que hay. Desde luego que hay otros que, aunque no son en tanta recurrencia, pero sí delicados, como puede ser el derecho a la protección de la salud. Es un derecho humano, pero en ocasiones no hay una atención médica oportuna, no hay un medicamento, no ocurren negligencias médicas en algunas instituciones, o algunos hospitales, misocomios, y es ahí cuando nos tenemos que pronunciar mediante alguna recomendación. Y sobre las recomendaciones, ¿cómo responden los que son señalados de atentar contra los derechos humanos? Pues particularmente en 2021 notamos un alto grado de aceptación de estas recomendaciones y creo que se ha avanzado en el cumplimiento de las mismas. Entonces, hay mayor apertura, hay mayor sensibilidad de las autoridades a quienes les son dirigidas estas recomendaciones y hemos trabajado muy de la mano con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con la Fiscalía General del Estado, con la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y Deporte y hay conciencia y sobre todo voluntad para resolver estas cuestiones que ya hemos señalado, acreditadas en un expediente y que nos motivan a seguir alzando la voz cuando es necesario. Digo, finalmente lo que busca la Comisión es que se resuelvan los problemas de las personas, no necesariamente debe ser siempre el camino o la recomendación, pero sí cuando se llega a ello vemos de manera muy positiva que sí haya la apertura para dialogar y para tratar de buscar una solución inmediata cuando ya nos pronunciamos y resolvimos algún asunto en el que sí se tuvieron demostradas las violaciones a los derechos humanos. ¿Y los ciudadanos cómo están preparados en materia de derechos humanos? ¿Cómo responden a estos lineamientos? Ha habido buena respuesta, desde luego que siempre será una tarea inacabada la materia de la promoción, sin embargo este año redoblamos las actividades de capacitación, alcanzamos un mayor número de actividades en comparación al año anterior y en esta ocasión tenemos también que sacarle provecho a las plataformas digitales, estamos haciendo un plan de trabajo anual con el que podamos llegar a mayor número de personas porque definitivamente estamos apostándole a la promoción, a la capacitación para que en la medida de que esta cultura de la legalidad, del respeto a los derechos humanos sea transversal y sea sensible a la población ante ello, pensamos que habrá menos violaciones a los derechos humanos, lo dijo el presidente en su mensaje, el objetivo de una comisión no es radicar una alta cantidad de quejas o admitir una gran cantidad de recomendaciones, sino buscar en conjunto con el Estado que se diseñen aquellas acciones que impidan o que hagan que no se violen los derechos humanos, es el objetivo primordial de todas las comisiones. ¿Y esas recomendaciones se busca que se conviertan en ley, que sean aplicables en otro esquema, que no sean propiamente nada más una recomendación? No, el sistema no jurisdiccionante de protección de derechos humanos contempla esta modalidad de recomendación, es decir, son resoluciones que no tienen el carácter vinculante, no se obligan a una autoridad que cumpla, sin embargo, si es un señalamiento de una institución neutral que con base en lo que ha analizado un expediente con evidencias recabadas y con criterios internacionales señala que existe una violación a derechos humanos, aun cuando no sean vinculantes, es decir, de carácter obligatorio, si hay hoy en día una mayor conciencia de que cuando se pronuncia la Comisión Estatal de los Derechos Humanos significa que hubo un hecho que no debe de volver a suceder y que desde el poder público se utilizó la estructura gubernamental para afectar los intereses o derechos y libertades de una persona o grupo de personas. Entonces, pensamos que poco a poco se ha ido robusteciendo esta cultura de respeto a los derechos humanos mediante las recomendaciones, pero desde luego que en el sistema jurisdiccional, que es por la ley del amparo, existe otro tipo de mecanismo en el que se hace de manera coercitiva, es decir, forzosa, el cumplimiento del componenciamiento en materia de derechos humanos. Al inicio de la entrevista usted mencionaba que es muy importante la prevención. ¿Por qué es necesaria la prevención? ¿Qué es lo que han detectado ustedes en este esquema? Claro, siempre la prevención va a ser algo fundamental para poder evitar mayores problemas o graves problemas. Pues hay un caso, bueno, un par de casos, pero el que más pudiera yo citar es el del municipio de Juárez. El municipio de Juárez cuenta con una dirección de derechos humanos y poco a poco han ido permeando esta cultura de la legalidad. Han sido muy abiertos en los últimos años para tratar de diseñar de manera conjunta acciones de capacitación. Nuestra oficina regional de Ciudad Juárez tiene una gran vinculación ahí con las autoridades municipales y este año particularmente vimos un descenso en la presentación de quejas en contra de estas autoridades. Nosotros lo atribuimos a la labor de capacitación que se ha dado a la promoción y divulgación de los derechos humanos. Ha ocurrido algo similar en el municipio de Meoqui. Esperamos también seguir trabajando con ellos. Y recientemente hubo un acercamiento con la Secretaría de Seguridad Pública porque quiere seguir en esa misma sintonía de que en este año, por ejemplo, fue la segunda autoridad más señalada. Pero desde hace algunas semanas o días han mostrado gran interés en trabajar con nosotros para difundir más la cultura de los derechos humanos dentro del personal que elabora en esa Secretaría y esperamos que efectivamente se note un cambio en este año como autoridad responsable en esa Secretaría y que podamos trabajar y fortaleciendo esta cultura de la prevención. En el informe, el tercer informe que rendió el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Néstor Armendariz, ¿sí nos puede decir cuál sería lo más notable o algún cambio, algún concepto muy diferente a otros informes? Sí, pues bueno, primeramente se hizo un trabajo muy intenso al interior de la Comisión. Cambiamos incluso la imagen corporativa con otros alcances un poquito más modernos, más a la tendencia actual. Se trabajó internamente en un programa integral de desarrollo. Nunca en la historia se ha trabajado con un documento rector de la política institucional sustentada u orientada al presupuesto basado en resultados para que cada persona que elabora aquí en la Comisión tenga una misión, tenga unos indicadores y que su trabajo sea medible para que la institución avance conjuntamente hacia un mismo rumbo. Ese documento es el que estará guiando los esfuerzos de este organismo en los próximos años y pensamos que es un parteaguas en la vida institucional de aquí en la Comisión. Primeramente, hemos extendido las instituciones, hemos estado remodelando el auditorio de la Comisión, hay trabajos en las demás opciones regionales, incluso aquí en el equipo, en las áreas directivas, también ya nos mudamos a este nuevo edificio por la parte interna. En cuanto al externo, pues de alguna manera celebramos también que haya procedido la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres para cinco municipios del Estado. Esa es una solicitud que realizó el maestro Néstor Ramendariz a un mes o dos meses de haber ingresado aquí a la Comisión al ver que esta tendencia de seguir todavía violentando a las mujeres en el Estado de Chihuahua, pues que era algo que teníamos que actuar, que teníamos que hacer algo al respecto. Se hizo la solicitud en julio, me parece, del año 2019 y finalmente, después de dos años de estudio, de indicadores, de revisión, la Secretaría de Gobernación, por conducto ahí de la Comisión, de, es con la VIP, se llama, es de detección a víctimas de mujeres, decretó la procedencia de esta solicitud. Entonces va a haber un alto trabajo de la mano con el gobierno del Estado y con el gobierno federal para implementar acciones preventivas para que, de alguna manera, trabajar conjuntamente en la erradicación de este, pues, lacerante fenómeno que aqueja a las mujeres desde hace bastante tiempo. La alerta de género ya es una realidad en el Estado de Chihuahua. Es correcto, en el mes de agosto se decretó la procedencia de esta alerta y en el mes de octubre se instaló el grupo interinstitucional multidisciplinario que va a estar dando seguimiento a las acciones concretas, en conjunto también con el gobierno del Estado para implementar estos programas ya muy específicos en los que estará colaborando la Comisión Estatal. ¿Cómo beneficia la sociedad la alerta de género a la sociedad en general, pero en este caso de violencia contra las mujeres, cómo beneficia también a las mujeres la alerta de género? Pues, primeramente, hay un reconocimiento de que se deben de implementar nuevas acciones, destinar una partida presupuestal para las acciones preventivas, tener mayor presencia en ciertos municipios donde, evidentemente, hay indicadores que generaron o que propiciaron esta alerta y pensamos que ello puede contribuir a que se vayan disminuyendo paulatinamente estos indicadores de violencia contra las mujeres. Y ya para concluir sobre el tercer informe que rindió recientemente el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el licenciado Néstor Armendariz, platíquenos, licenciado Jair Adaisa, para asimplevisar televisión, algo más que nos quiera comentar para concluir, para retomar todo este importante informe. Claro que sí, pues, retomando las palabras que mencionó el presidente el pasado lunes, este año, 2022, pues, es un momento crucial para la política pública estatal. Él ha insistido en la necesidad de contar con un programa estatal de derechos humanos en el que ofrecemos todo nuestro apoyo al gobierno del Estado para diseñar este programa con acciones específicas y buscar, en la medida de lo posible, que haya una considerable disminución de las violaciones a derechos humanos. Hay retos importantes para determinados sectores de la población, personas con discapacidad, mujeres, evidentemente, periodistas, personas defensores de derechos humanos, adultos, personas adultas mayores, migrantes. Son varios temas que debemos de aglomerar y buscar la manera de atender cada necesidad que se va presentando en estos sectores de la población. Le agradecemos mucho esta entrevista para Simple Vista Televisión. Y si nos gustaría, para concluir, finalizar, que nos platique qué preparan para el 2022, cuáles son las acciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Claro que sí, pues, justamente acabamos de sostener una reunión en la mañana del día de hoy. El Plan Integral de Desarrollo que se emitió en el mes de octubre por parte de este organismo, pues, ya las primeras acciones las vamos a empezar a implementar aquí en la Comisión. Desde el área de visitadurías van a tratar de reducirse los tiempos para la resolución de las quejas y emitir las recomendaciones. Y en el área preventiva tendremos una medición más confiable que nos permitirá identificar las áreas de oportunidad en las que debamos de trabajar en los próximos meses. Asimismo, hay una planeación para hacer un diagnóstico penitenciario todavía más amplio, más detallado, que también abarque las cárceles municipales y seccionales de la entidad. Y habrá una visita más especializada, más detallada, que pretendemos concluir quizá para el mes de octubre para poder plasmarlo también en el documento del informe anal del año que entra. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Yair Alaiza, secretario técnico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por esta entrevista. Gracias. 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 Hasta la próxima. Hasta la próxima.